Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Tengan ustedes muy, pero muy buen día. Bueno, han pasado cosas muy fuertes, muy potentes por estas horas en la Argentina. La primera es que Argentina, después del quiebre macrista, ha resuelto recomponer a nivel pleno la relación diplomática con Venezuela. Y probablemente se ha nombrado embajador en Venezuela Oscar Laborde. Esto sucede después de la larga noche macrista que rompió relaciones diplomáticas profundas como teníamos hasta ese momento, reduciéndola al rango de agregado de negocios. Por eso celebro que el presidente Alberto Fernández haya tomado tan digna y justa decisión. También es bueno decir que este paquete de ayuda de 80 mil millones de pesos para repartir entre los sectores más empobrecidos de la población es un gesto alentador a los que critican de manera maliciosa. Le quiero recordar que Néstor y Cristina este tipo de ayudas las dieron permanentemente. Y me alegra mucho que Alberto no pierda esa costumbre que le ha hecho tanto bien, por lo menos transitoriamente, a millones de argentinos. Por eso celebro que el presidente de la República haya hecho esto. Digo, me parece que son cosas fuertes que hay que subrayar. Y le voy a tirar un dato que nadie dio. Se hizo con recursos genuinos. Esto implicó un déficit, esta ayuda especial de 80 mil millones, de solo el 0,25%, 0,25% de déficit fiscal. O sea, ¿cuál es el metamensaje acá? Que la Argentina está recaudando muchísimo. Este va a ser un gran año para la Argentina. Como seguramente van a ser los dos o tres que vengan. Pasada esta pequeña tormenta de verano, con más ruido que nueces, de la inflación, que no es otra cosa que disputa distributiva, pasado esto, Argentina este año va a exportar 100 mil millones de dólares. Tienen que quedar en el Estado argentino 22 mil millones de dólares. Y se están haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, la AFIP incautó, en lo que va del año, 1.900 camiones que iban a parar al contrabando, al agio, a la especulación, a la fuga. 1.900 camiones. Y hoy se están vigilando y controlando estrictamente las exportaciones de grano que son cuantiosas. Probablemente la Argentina este año crezca, vuelva a crecer 10 puntos. Probablemente tengamos otro gran año económico y la pobreza y la desocupación sigan bajando. La pobreza ya bajó 6 puntos y la desocupación está en 7. Ojalá que la podamos terminar a fin de año con menos de 5. Digo, necesitamos racionalidad y necesitamos unidad del campo del pueblo. En este programa y en esta radio no se alienta el discurso macartista, el discurso que busca deprimir la esperanza y que sueñan con desalojar a Alberto Fernández del poder. Sueñan con eso y la verdad no se lo debemos permitir. Bajo ningún punto de vista. Están todo el día agitando el tema de la inflación cuando la inflación es de 6,5. Digo, es más ruido que nueces. Y bueno, hay que hacer el esfuerzo y lo está haciendo. Han aparecido multas muy duras contra los formadores de precio y realmente Patricia Vaca Narvaja y Mercedes Marcó del PON están haciendo un trabajo extraordinario en la FIM. Yo ayer me alegré mucho cuando me enteré de estos 80.000 millones de pesos que se repartían entre los pobres y que impactan en la clase media porque el pobre ¿dónde va? ¿A la almacén? ¿A la panadería? ¿A la carnicería? ¿A la tienda de ropa? O sea, va a gastar en la clase media. Por eso la clase media es una favorecida directa de esta cuestión solidaria que ha llegado al hogar de tantos pobres en nuestro país. Creo que estamos levantando cabeza. Creo que hay un mejor clima. Me parece que los ánimos internos están muy bien. Quiero destacar la extraordinaria jugada de Cristina Fernández de Kirchner al dividir el bloque y sumar un consejero más al Consejo de la Magistratura. Realmente es el gol con la mano de los ingleses. Una jugada brillante de Cristina que muestran su enorme capacidad política. Dicen las malas lenguas que fue una idea del senador Mayán, presidente del bloque de senadores y senador por la provincia de Formosa. Por otro lado, por esta zona me ha tocado arrancar la careta del troquismo. Un troquismo que es muy raro en la Argentina. El troquismo que está en contra de Fidel Castro, del Che Guevara, de Lula, del comandante Chávez, de Evo, de Cristina, de Néstor. Un troquismo que cuando consiguen bancas lo hacen para votar contra el nacionalismo popular al lado de la derecha. Cuando se sientan en una banca votan igual que la derecha. Y me decía un conocido economista argentino que hay sobradas pruebas por estas horas para afirmar que buena parte del empresariado oligopólico multinacional de la derecha oligárquica financia a los frentes de izquierdas con ingentes recursos de izquierda troquista. O sea, el troquismo un invento absolutamente funcional a la derecha. Lo digo pensando en algunos compañeros del frente de todos que sueñan con que, bueno, alguna vez vayamos en un frente con la centro izquierda. O los pelotudos nuestros que fueron como Grabois y otros a abrazar a los trocos que estaban en la 9 de julio llevados por el PO. Quiero decirle que el Partido Obrero para la iniciativa política que use su plata no la plata de los pobres. Es un mal parido, un reventado, un ladrón el que le saca 4.000 pesos a los pobres de toda pobreza del plan Potenciar Trabajo para financiar las acciones del Partido Obrero. Hay que ser forro, ¿no? Bueno, que sepan como dice la Sagrada Escritura que me van a ver subido arriba de los tejados gritando estas verdades con todos los pulmones y que todo y con todo mi corazón. Le digo a los trocos no hagan más esto, no lo hagan más, nunca más, nunca más toquen un centavo de un pobre y no aparecer el estúpido que diga ¿y vos con qué carajo haces las las movilizaciones? Toda nuestra vida las movilizaciones las pagaron los sindicatos, los trabajadores organizados, muchachos, siempre y en todos los casos. que tengan muy buen día hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.